El pasado 12 de noviembre festejamos y seguimos festejando el Disney Plus Day ¿Por qué se festejó el Disney Plus Day? Porque la plataforma cumplió dos años y para celebrar sumó nuevo contenido Por ejemplo, Jungle Cruise Sí, una película muy entretenida, la reseña está en Yacó, Argentina Y tuvimos la oportunidad de verla en cine y ahora se sumó a la plataforma para que todos los suscriptores puedan verla El elenco es genial, Emily Blunt, Dwayne Johnson, muy entretenida, muy divertida y para toda la familia Y ahora vamos a chupmear qué nos mandó la gente de Disney Plus, ¿te parece? Sí Para empezar, acá van a empezar las peleas también, a ver con qué nos quedamos cada uno Necessaire o portacosméticos en mi caso, o cartuchera de Jungle Cruise O de color arena, ¿viste? Pero mira esto, qué hermoso cuaderno Y mira Sí, para tomar notas en esas reseñas, me encanta Claro, para escribir diario íntimo, mira qué lindo, querido Jungle Cruise ¿Y qué más? Querido diario Ah, y tenemos Me morí, me morí tan Pato Pritzker Mira, acercá, ya para que la gente vea Divina esta taza que me muero, muy linda Bueno, así que gracias Disney Plus por los regalitos de Jungle Cruise Y ahora tenemos otra sorpresa, momento Y también recibimos regalitos de Entrelazados Primera serie original Disney Plus producida en Latinoamérica Con un gran elenco Elencaso, les iba a decir Está buenísimo porque es una historia para adolescentes, para adolescentes, para adultos Mucha música Está Carol Domenech, Elena Roger Un elencaso, Kevcho, por nombrar algunos, ¿no? Y realmente es muy entretenida y sobre todo mágica Como seguramente es mágico, el contenido de este bolso Quiero mirarlo ya ¿Lo vimos? Por favor Tenemos esta lapicera con un montón de colores Que me encanta, me parece súper divertida Tenemos esto, divino Dijes Sí Y tenemos también Stickers Stickers Ahí va Divino Y tenemos pañuelito Mirá que divino Me encanta Para Pitzker, para la cabeza Para el cuello, para el pelo Para todo Tenemos una mochilaza Me encantó Mirá que linda la mochila Qué lindo color Ay, para el colegio, para salir a comer Al colegio Para lo que sea Y bueno Para el trabajo Para el trabajo, el colegio, el colegio Mirá este buzazo Me encanta Por supuesto que tiene que ver con la serie, ¿no? No podemos decir por qué No, no podemos espoylear Y esto que vamos a mostrar Carísimo Carísimo Mirá, mirá En esta bolsa No van a poder creer lo que llegó ¿Una cámara o una máquina para viajar en el tiempo? Amba Porque mirá lo que es esta hermosura Que es una máquina tipo Polar Y saca las fotos en el momento Sí, para ansiosos Así que te la podés quedar ¡Ah! Y vamos a sacar Igual ahora vamos a sacar una foto Y vamos a postear ¿Sí? Así que impresionante Estamos mandíbula balcón Divino Gracias Divino todo Gracias Disney Plus Como siempre Y ahí estamos firme Junto a su contenido Exactamente Así que suscríbanse a Disney Plus Porque hay de Tutti Para Tutti el mundo Para entrarse de todo Teatro, cine, series, música Síganos en Chapo Argentina